Yeah 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 Ventemos capel, ventemos capel otro tipo model Ventemos capel, ventemos capel otro tipo model Ventemos capel, ventemos capel otro tipo model uhhhh, bajo los mundanas timbreyo yo te canto Ventanmo capel, vantanmo capel otro tipo motel Ventanmo capel, vantanmo capel otro tipo motel Ventanmo capel, vantanmo capel otro tipo motel uhhhh, bajo los mundanas timbreyo yo te canto Venderno pa' wogony, tiii dalde'e broga Ma' no mo capel la cual es de otras cosas Peque el número cera